¿Qué tal señores? Les presento al Renault R5 Turbo 3e 100% eléctrico, vamos a conocerlo. Este vehículo nace haciendo honor a los 50 años de la introducción del Renault 5. En esta configuración veremos el Turbo 3e, produciendo 375 caballos de potencia, 100% eléctrico. Bueno, antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. El Renault R5 Turbo 3e 100% eléctrico se basa en un chasis tubular, jaula antivuelco aprobada por la Fiat. Pesa alrededor de 1060 kg y 600 kg del mismo provienen directamente de la batería. Se trata de un juguete que además acelera de 0 a 100 en 3.9 segundos. De este vehículo también se emitirá una nueva colección de NFT. En la parte interior cuenta con grupo de indicadores de 10 pulgadas totalmente digitales y gráficos inspirados en un videojuego. Debajo de su forma tubular tenemos una batería de 42 kWh. Es una batería de iones de litio que produce 375 increíbles caballos de potencia y 516 libras pie de torque. Esto es increíble para un vehículo tan pequeño como este. El carro se ve realmente curioso e imagino que el performance de esto en cuanto a aceleración respecta y sensaciones son únicas. Gracias al estilo de la carrocería y el tamaño del vehículo. Además el peso ayuda muchísimo y las baterías hacen que tenga el mejor centro de gravedad para el tamaño de esta plataforma tubular. Estimados amigos ¿Qué les parece el nuevo Renault R5 Turbo E totalmente eléctrico? No siendo más nos vemos en una próxima ocasión.